Hoy te hablo del amor de su mano me tomo y con ella recorrí vi cuánto me abrazó cuántas lágrimas no sé cuántas veces lloré tantas veces que sufrí sin saber que era el amor pero hoy tú llegaste para quedarte y mi corazón abrí para que habites para más nunca perder y siempre saber cuando el amor toque a la puerta de mi vida porque estará dentro de mí el amor el amor es la pasión de cada instante sentir el anhelo de vivir sin cometer más error si un día llegaste si un día llegaste amor y no te supe aprovechar no te supe aprovechar más que bien me hice más que bien me hice más que bien me hice mi corazón ahora voy a poseer todo lo perdido y algún amor ya vivido si un día se marchó pero ya todo pasó y más nunca perderé y por siempre viviré dando el amor para el amor que me ha regalado Dios que bonito es el amor que bonito es el amor que bonito es el amor de su mano me tomo de su mano me tomo y con ella recorri y con ella recorri vi cuánto me abrazó cuántas lágrimas boté cuántas lágrimas boté cuántas veces yo sufrí cuántas veces yo sufrí cuántas veces yo sufrí tantas veces que reí tantas veces que reí sin saber que era el amor el amor es la pasión el amor es la pasión de cada instante sentir de cada instante sentir vivir y amar sin cometer más error sin cometer más error es la dicha del amor hoy te hablo del amor hoy te hablo del amor de su mano me tomo de su mano me tomo y con ella recorri y con ella recorrí